Oigan, pues ahora les vamos a contar de nuestro querido grupo Matute, porque ayer les informamos del nuevo disco de Los Socios del Ritmo y ahí participará justamente esta agrupación. Pues justo hablamos con ellos sobre su experiencia, de cuándo van a salir de gira, cómo son sus seguidores cuando están con ellos en algún país, sobre todo cuando van de visita y a promocionar, ¿no? ¿Qué tal son los fans? Vamos a escucharlos. Después de llevar su música a Rusia, Matute continúa en su búsqueda de conquistar al mundo entero. Jorge D'Alessio habló de cómo los fans lo reciben en cada lugar que pisan, como recientemente por su gira en Centro y Sudamérica. Pues Guatemala, llenísimo, por primera vez fuimos y el Fórum Majadas, que caben 6 mil almas agotados, fue una belleza. Vamos ahora a Costa Rica, vamos a Panamá, vamos a El Salvador, a Honduras, hacemos nuestra segunda arena Ciudad de México. El 27 de octubre repetimos la arena, la verdad es que sale el DVD que se grabó en la primera arena y ya sale dentro de un mes a más tardar. Imagínate, para nosotros estos momentos son como irreales. Con mucha sencillez, Jorge D'Alessio tiene presente que la fama es efímera y por ello Matute a los 11 años de carrera no le dan tanto valor, prefieren dárselo al público y a los medios que los apoyan. Este medio es así, tampoco hay que confiarse, hay que subir, bajar y mientras tanto cuando te toca estar en la curvita de arriba no olvidarte de quienes te ayudaron, de quienes te dan la mano, de quienes te ponen una cámara, un micrófono. Porque el día que te toca estar abajo y no estar llenando una arena, ese día tienes que tener la misma humildad y el mismo razonamiento y los pies en la tierra. Entonces, pues mira, estamos disfrutando cada día y aprendemos cada día. Para Blabla Show, La Chisneros.